Hola, buenas tardes y bienvenidos al primer informativo que el canal por cable Televisión Ponferrada emite a sus abonados. Saludos, ¿qué tal, señores? Hola, buenas noches. Estamos en directo con todos ustedes. De nuevo, un apasionante encuentro. Cuando estamos trabajando me lo pregunto, ¿cómo trabajábamos antes sin internet? Antes nos pasábamos el día pegados al teléfono fijo y a la máquina de escribir. Los busca, porque como no teníamos teléfonos móviles, pues cuando queríamos avisar a un técnico teníamos todos un busca y nos comunicábamos a través del busca. Como de viajar a la luna a volver a Tapuerca, a los inicios casi de la televisión. De los hospitales, lugares más seguros. Y mientras el Partido Socialista... Pues así hacíamos televisión hace 25 años, con un magneto, un monitor, un teclado y empezábamos a hacer televisión. Y ahora la televisión la hacemos con un móvil. Ahí veis a mi compañera Olga grabándonos. Pues la continuidad de empezar a meter cintas a mano. Ibas lanzando una cinta a través de dos VTR, dos vídeos, metías uno, cuando tenías que estar pendiente de conmutar al siguiente vídeo, darle al play. El famoso formato de cintas era los madrugones que teníamos que darnos, levantarnos a las 4 o 5 de la mañana, porque el primer autobús que salía para Valladolid, salía sobre las 6 de la mañana, para que llegara a tiempo y forma esa cinta que ya habíamos editado a Valladolid para que se pudiera emitir. O sea, fue una odisea terrible. Nos vamos a acercar de una exposición absolutamente histórica. Y en Nueva Segovia... Bueno, los directos era... eso era un mundo. La paellera, o sea, la antena, tenías que ubicarla hacia el satélite correspondiente. Bueno, tenías como una franja de horarios y era bastante complicado. El tema en directo... No puede casi ni felicitarles porque tiene la boca... la boca... Mira, los compañeros la están enfocando maliciosamente. Vamos a brindar al alcalde, si nos echan champán. ¿Por qué va así que tiene champán? A ver el champán, compañero. Tuvo 3 o 4 años que dimos las campanadas en directo desde la Plaza Mayor e implicábamos autoridades. Lo que pasa es que casi todos los años hacía malo o nevaba esas temporadas, pero siempre se acercaba gente y tirábamos cohetes. Lo más difícil ha sido en los inicios, ¿no? Montar una televisión local con aquellas limitaciones y haberla mantenido en el tiempo. Cuando íbamos a grabar un partido de fútbol y había que grabarlo entero y luego se emitía, pues era complicado. Porque claro, los partidos de fútbol duran 45 minutos cada parte y las cintas son de 30 minutos de duración, las que teníamos en las cámaras entonces. Con lo cual no entraba toda la primera parte o cada parte en la cinta. Hablamos de hace mucho tiempo y muchos años, típico que se te olvidaba la cinta y ibas a grabar, le dabas al rec y no tenías cinta. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Una vez más, pues estamos aquí con todos ustedes. Miércoles 23 de enero y una vez más, pues aquí me encuentro con mi compañero Jesús. ¿Qué tal? Anda, que estarás mal conmigo. Oye, pues estoy muy bien a estas horas. Pues sí, anécdotas, lógicamente después de 26 años, que es lo que llevo yo aquí en la 8 Vierzo, lo que fue en su día, y en origen en Televisión Conferrada, son muchas y se afimulan. La jornada de ayer estábamos buscando en el archivo unas imágenes para un reportaje, unas imágenes antiguas, que nos echemos auténticamente muchas risas. Sí que es verdad que llevamos algunos muchos años y hemos visto muchas cosas, pero ha sido un cambio muy, ya te digo, exponencial. No ha sido gradual, a mí se me ha hecho muy brusco. No ha sido gradual, a mí se me ha hecho muy brusco. No ha sido gradual, a mí se me ha hecho muy brusco.